Aquí comienza la historia Y R15 matan a Leandro Payá José y Feliz de la Vega Los gemones les decían Los que mataron a Leandro Pero que cruel pelonía Lo mataron por la espalda Por miedo que le tenía Cuando a Rito le avisaron Que a su hermano habían matado No llegas en el camino A Rito lo balasearon El herido pudo salvarse Porque es un gallo jugado Con la vara que tú mides Serás medido también Así me dieron a Félix Camino al Varejonal Lo agarraron los payanes Y no se pudo salvar Roberto Payán fue muerto Con tiros de 22 Pero no se fue tan solo Adelante iba un chemón Así se han ido acabando Sin encontrar salvación Después en Jesús María Sin poderse defender Armando y luego a Rubén Armando y luego a Ruperto Y también un hijo de él Bruno Toño y luego Nacho Así se han visto caer Juan y Rito quedan vivos De los hermanos payán Todos los vegas se fueron A la tumba a descansar Como ha corrido la sangre Y en todito Juliakán A la tumba 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 a